Música Lidar, pues la firma de contrato para poner tu máscara aquí en el que más es concreto Si, creo que ya no hay vuelta atrás, ya están los contratos Y pues muy contenta de tener este lugar, en este regreso tan difícil que hemos tenido Dentro de las cuatro, son jóvenes pero experimentadas Si tú eres la que más tienes experiencia, ¿cómo te estás preparando para esto de hoy? Pues sí, con la atención, yo creo que son muy grandes gladiadoras Me he enfrentado a todas, he de sus capacidades Pero como bien lo mencioné, estoy contenta Creo que va a ser un buen encuentro porque todas tenemos las capacidades Y pues espero que sea un gran encuentro para todos ustedes Es importante para la lucha femenil después de esta cuarentena, de esta pandemia en que vivimos Que regresen y que confiendan en el blanco, porque es un cartel 100% femenil Claro que sí, creo que es muy importante, ¿no? Porque creo que vienen muy grandes luchadoras como es María Pache, Migala, Cassandra Mucha gente de experiencia y que nos tomen en cuenta para estelarizar el evento Es muy importante para mí Ahora, la pregunta obligada ¿Vas a salvar, buscas salvar tu máscara o buscas enfrentar a alguien? Mira, Artá, yo creo que lo importante Yo vengo enfocada en salvar mi máscara Pero claro que si se me cruza alguna de las tres Pues aquí estoy para hacer ventas Pues invitar a la gente a este evento para que se hiciera Claro que sí, no se les olvide Esta 14 de noviembre en punto de las 5 de la tarde En clase concreto no se lo pueden perder ¡Suscríbete!